Vecinos de las calles Jicotenca, Leidalgo, en el centro histórico, denunciaron que el número de casos de vehículos estacionados cristaleados, asaltos a transeúntes y robos a negocios aumentó deliberadamente desde hace cuatro meses a la fecha. Señalaron que por las noches es cuando se dispara la incidencia delictiva y que inclusive ni las cámaras de vigilancia de algunos negocios han servido para frenar los golpes de los amantes de lo ajeno, que dijeron han robado a la mayoría de establecimientos del lugar. Hace poco cristalearon unos carros en esta zona, pero en cierta forma no sabemos quién hayan sido y sobre todo que pintan las paredes y eso, pero eso es en las noches, pues ya ya tienen como unos tres, cuatro meses, hay bandas pues así pintando y cristaleando en la noche, en el día no, es tranquilo, bueno que no tanto no, porque han robado de este lado a varios ya de estos locales, eso es, ¿no? Y de día. Sí, he sabido, yo no lo he visto, pero sí, sí he sabido, sí, sí me han comentado algunos vecinos de aquí de la cuadra. Pues yo tengo unos meses aquí, pero me han comentado que se han robado motos y que han crastelado coches. Me han comentado, yo no he visto, pero sí me han comentado. Sí, pues vivimos con la preocupación diaria, no estamos tranquilos, incluso han asaltado ya casi todos los negocios de aquí. No, no, incluso en algunos negocios hay cámaras, pero pues no, no sirven de nada, los ratas no se detienen con nada. A mi hijo le cristalearon el carro y le robaron todo lo que traía y pues está muy mal. Mucho, mucho en la economía, en el estado emocional, económico y todo, ¿verdad? Mencionaron que han notado la presencia de jóvenes que merodean a los alrededores, pero no han identificado a ninguno o que pertenezca a algún grupo en específico, porque son personas normales que pasan desapercibidas como cualquier ciudadano. Agregaron que a la par de estos delitos, han aumentado también los grafitis y otras pintas. Así es, ya ha entrado la tardecita, cuando empieza a escurecer ya se incrementa, incluso se ven aquí chavos medio sospechosos que andan rondando, no sabemos, ¿no?, que si están vigilando, ¿qué pasará? Y vemos muy poca vigilancia. No, inclusive se ven normales, se ven así normales, como si fueran estudiantes o personas normales, por eso es difícil identificar que si son o no personas malas. Por lo anterior hicieron un llamado a las autoridades para atender esta problemática y que implementen operativos de vigilancia en la zona, ya que los vecinos transeúntes y comerciantes están con la incertidumbre de perder parte de su patrimonio al dejar estacionados sus vehículos o caminar por estas calles. Pues que se incremente la vigilancia un poco más, sobre todo ya entrada la tarde y pues que hagan caso al llamado. Eso ahora sí que les pedimos que por favor atiendan este problema porque todos estamos expuestos a esto y así como esto, asalto a negocios y todo eso, ¿no? Se ha visto últimamente más, 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 este, pues ahora sí más asaltos de robo a transeúntes, a todo, pues entonces sí, este, la verdad que sí, le pedimos a las autoridades que atiendan, atiendan esta situación, que pongan más patrullaje o no sé, no sé de qué manera puedan apoyar para que haya más seguridad. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.